Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no, quiero el remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o que yo voy al camino, calma'o que yo quiero conmigo Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa, me quedo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, me vamos pa' tu casa, me quedo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Vuelve a contarle mi secreto a tu almohada, entre tanto hagamos vida llamada Me manda fotos contigo mostrando todo todito, cuando llegue el espada estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir No traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, me quedo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, me quedo en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro, no hay drama, entiéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi menor pijama Hoy esto que de queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático, botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre sin una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en Mario, ahora, siempre llamo, siempre llamo Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Nadie, 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 nadie No vamos a dormir